Mi corazón no duerme más ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti Pues nadie sabe quién soy yo Con qué primero te beso Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Si ardiera la ciudad A ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería Por verte otra vez Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós Igual siempre seré tu amor Amor Mi corazón no duerme más Y piensa que a mi lado estás No arde nunca esta ciudad Hay otro hombre junto a ti Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo El prado al fin de la ciudad Ha visto que eres mi allá Es nudo al tiempo que no ve La que era mi felicidad Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Si ardiera la ciudad Si ardiera la ciudad A ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería Hasta el fuego vencería Por verte otra vez Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós Igual siempre seré Tu amor Amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh